Jessica, veo que tiene nuestro servicio de internet, Light. No, 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 Jim, no te molestes. Cambia de opinión. Quiero más. No hay problema. Te conectamos el internet de alta velocidad. Más, Jim. Necesito más. ¿Qué te parece Turbo? Turbo tiene 30 megabits por segundo. Más rápido, Jim. Quiero el más rápido. Lightning tiene 60 megabits por segundo para que realmente disfrutes el internet. Oh, Jim, me has hecho tan feliz. Bright House Networks. Hola, amigo. ¡Gracias!